Si estás aproblemado por depresión o alguna de esas cosas, entonces este mod no es para ti. También contiene luces flash y otras cosas. Ey, ya saben, entonces, si tienen depresión no vean este mod por alguna razón, yo no tengo idea. Ey, qué bonito el menú, me gusta. Uy, no saludé. Ey, muy buenas cabros, y bienvenidos a otro video de Compotahyper. En este video vamos a estar jugando Fragile Funky vs. Saber Sensei, o no algo así. Ahora sí se pronuncia, ¿cierto? Esperemos que se posan las opciones. Me encantó el menú, bastante bonito. Entonces, vamos a ello, al modo historia. Me intriga un poco por el tema de la depresión, y eso me da un poco de miedo. ¿Qué pasó? ¿Se me cerró el juego? Ok. Ok. Oh, oh. Uy, voy a tener que traducir esto. Ha oído, me va a costar. Oh, bien. Solo me hacía un personaje que viene fuera del juego. Lo logró, ¿cómo? Uy, todavía tengo que arreglarlo. Oh, por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué más va a querer, Boyfriend? ¿Vas a querer rap, ¿verdad? Obviamente. Um, estoy mal en cantar. Um, bueno, creo que... Um... Motívate, motívate. Si me dices un poco de tiempo, te enviaré de vuelta. ¿Qué? ¿Huh? No está trabajando. ¿Por qué? Boyfriend va a querer una batalla siempre. Estoy seguro de que ya estoy fijando el código, ¿por qué no... ¡Oh! Pero, pero... Sí, estás correcta. Ah... ¿Por qué no me está corta? Ok, sí. Perdón. Las teclas mal puestas. Perdón, perdón. Mala mía, mala mía. Mala mía. Estaba presionando cualquier tecla. Ahora sí. ¿Quién es esa persona que está ahí con manos de reza? Está genial. ¡Opa! Buena animación. ¡Ey! Funky Friday sale ahí también. Let's go. Tricky. Un gato. ¡Opa! ¡Ey! Suena bastante bien. Esa es Annie, ¿no? No es jugo al mod de Annie. ¡Opa! Buena base. Pum chi, pum chi, pum chi, pum chi. Pum pa, pum pa. Me preocupa un poco... En todavía me quedó dando vueltas la alerta de la depresión en el inicio. Perdón por eso. Imagino que pasará algo malo y no me gusta pensar en eso. A, e, u. A, e, u. Melodía esa. Aprendiendo las vocales con... Cyber sensation. Let's go. ¡Vamos! 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 ¡Cómo entró en la base! ¡Vamos! 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 Tremendo temardo desde el inicio. Me encantó. Esto pinta que va a ser un muy buen mod. Excelente. Let's go. Bueno, eres bastante bueno de lo que pensaba. Estoy muy malo en ello. Oh, ¿me estás compartiendo? Obviamente. Hey, ¿quieres otra canción? Entonces, sí. Empecemos. Qué bonito el arte detrás. Me encanta. Estuvo en arco. Ahí está. Ese chibi con un sombrero de mexicano está muy bueno. ¿Es escape y versión beta ahí arriba? Ojo. Espérate, what? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame la melodía. Let's go. Let's go. Hey, hey. Hey, hey. Hey, interesante la melodía. Puedo intentar hacerlo difícil. Espérate. No había visto... Indestructible ahí arriba. Muy bien. Invencible, perdón. Mostrando su trasero. Muy bien. Buen meme. Uh, qué buena esa parte. Espérate, what? ¿Por qué? Ay. Tengo que perder la base ahí, por un momento. Le quedó buen arco. ¿Pero por qué fallo en esas notas dobles? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah... Ay... No. Espérate, se deprimió ¿por qué le estoy ganando? No. No, pero ¿por qué se escucha tan real? Qué mal Por supuesto, no ¿Qué? No, pero ¿por qué se la tomó tan mal? No, qué mal Está demasiado a la defensiva esta chica Esperate, esperate, esperate ¿Cómo que? Me salió un signo que dice OBS está abierto Vuelve otra vez cuando estés listo Esperate, ¿no puedo tener OBS abierto? ¿De verdad? ¿No puedo grabar esto? ¿Qué? 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 Me puso un texto, una hoja de texto aquí Acaba de poner esta hoja de texto que dice Te haré perder toda tu felicidad Voy a alejarte de tu sueño ¿Crees que eres genial? ¿Usas OBS? ¿Eres un streamer? ¿O solo un youtuber? ¿Qué sueño tan...? ¿Qué sueño tan...? Nooo ¿Qué sueño sin esperanza tienes ahí? Está ahí, ahí Está diciendo que ser youtuber no tiene simplemente sentido ¿Qué? Eso me dolió un poco, la verdad Me dolió un poco A ver Vamos a ver si puedo iniciarlo de nuevo, supongo Bienvenida de vuelta La primera canción de tu vida Ah, ah, ah Ok Nooo Nooo No, 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 la esperanza es lo último que se pierde, te digo Ok, boyfriend, vamos por ella Nos atacó personalmente Aunque bueno, prácticamente ella también estaba mala Así que supongo que No es su culpa del todo Oh shit Esto tiene pinta de nuevas mecánicas y me da miedo Espérate, me está poniendo cosas en la pantalla No Sí, lo está haciendo Me está sacando celos a Bobby, friend Oh, está bueno el tema, eso sí Dios, what, what, what? No, me puso, me puso las teclas al revés Ay, no entiendo nada No entiendo nada A ver, es esta, esta es el otro Oh, menos mal Ok, scroll Se puede jugar así No, ahora no se puede jugar Espérate, adiós Ok, volvimos a la normalidad por un segundo Muy bien Tranquilo Vamos a poder vencerlas, por favor No hemos perdido la esperanza Let's go Ok Ok Ay, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, gente Que viene ahora No Ok 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 Oh, shit Ah, ese no era mío Dios, no Tengo que estar muy concentrado A ver What? Me puso hasta la pantalla en negro I can't do anything No Siempre se puede hacer todo, gente No se preocupen Espérate, what? Me estaba cambiando Estaba todo confundido ¿Cuál es mío? Ya, ese es mío Espérate, what? No, no entiendo Ok, yo soy a la izquierda ahora Ah, shit, qué difícil Uff, casi perdemos, gente Dios No Pero es que te fuiste a la mala ¿Cuál es mío? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? No Pobrecita Igual me da cosa Aunque me trato súper mal I'm sorry I will send you back to you again No Don't worry about me I will be fine Ok Ok Creo que todo debería funcionar ahora ¿Un mensaje especial? ¿Qué es? ¿Qué? Son los comentarios de YouTube Diciendo que es genial Y todo eso No, qué lindo Son todos los comentarios buenos Es como cuando yo los leo a ustedes Espérate, ¿es el creador de mod? Dios Ay, me llega tanto esto Estás haciendo un asombroso trabajo, Tadegi Siempre te soportaremos Todos te queremos Ay, ay No, qué emocionante Qué emocionante Gracias Muchas gracias Gracias por todo, chico Ok Es hora de enviarte a ti ¿Estás listo? Siempre lista 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Es funcionó! Bueno Es hora de decir goodbye 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 Bye, boyfriend Hey Oh, qué lindo Voy a mentir que casi me saco una lágrima de la emoción Un poco Un poco Shit Qué bonito el mod Encima Muy random lo que pasó al final Muy loco Me destruyó un poco mis sueños, eso sí Pero después lo retomo Porque yo también veo sus comentarios Y su buena onda Y me tiran hacia arriba Y siento que esto Esto que estoy haciendo Vale realmente la pena Siento que a veces Si ser youtuber es como Bro, es youtuber No hacen más que sentarte y jugar Pero siento que a muchos chicos Y a chicas Y a gente Le saco sonrisos Y todo eso Y eso Me alegra un montón pensarlo De verdad A veces digo Eh, ¿para qué estoy haciendo esto? Literalmente sí Gano dinero Y me veo mucha gente Y estoy ganando fama Y todo lo que quieras Pero Pienso así como Realmente estoy haciendo un aporte Al mundo A la sociedad Y es como Bro, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Pero después veo sus comentarios Y todas las cosas bonitas Y es como Sí Tengo que desfazarlo ¿What? Me acaba de cerrar el juego Bueno Está bien Está bien Supongo que ahí terminaba Así que Supongo que está bien que me saquen Bueno gente Espero que les haya gustado el videito De este mod Que estuvo muy bueno Ahora entiendo Por qué me lo recomendaban tanto Me llegó Me llegó al corazón Y eso Eso se aprecia Ya nos estaremos viendo En otro video De Friday Night Funkin O otro juego de ritmo Acá mismo Y los espero también En mi canal secundario Donde estaré subiendo Otro tipo de videos Por si Ya están chatos de este tipo Muchas gracias por ver Y nos vemos En la próxima Adiós